Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. Lógico, los que asignan los recursos tienen el derecho de fiscalizar cómo se manejan esos recursos, que no se vayan con la alcantarilla. Al que le pique hay que cerrar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el presidente reacciona así? Yo creo que lo que pasa es que la crítica al final va enfocada a su propio gobierno. ¿Cómo es posible que alguien, un famoso abogado y diputado, contrate a dos líderes de las vendedoras ambulantes y los convierta en asesores de la asamblea? ¡Por Dios! No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a la 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.